Hoy les voy a preparar una deliciosa crema de piña con un toque de jengibre. Vamos a utilizar la mitad de una piña fresca en trozos. Un kilo de hielo, medio litro de agua. Yo voy a utilizar media tacita de azúcar. Si ustedes no quieren utilizar el azúcar, no se la agreguen. Voy a utilizar una cucharita cafetera de jengibre rallado fresco. Dos latas de leche evaporada. Vamos a la preparación. Vamos a licuar todos los ingredientes. Una vez que ya la hemos licuado muy bien, lo vamos a vaciar a la jarra. Así es como queda la crema de piña con un toque de jengibre. La voy a probar. Mmmmm. Muchas gracias por darle manita arriba y compartir este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!